Música Sangai Sollante Energy Sabin Technology Co. LTD se ha dedicado a la investigación y desarrollo, fabricación, ventas y marketing, y servicios de sistemas de aire comprimido. Nuestra visión es desarrollar nuevas tecnologías, siguiendo estrictamente estándares internacionales. Adhiriéndonos al principio de ahorro de energía para crear valor y forjar el futuro de la marca empresarial, con el objetivo de proporcionar sistemas de compresión de aire estables y eficientes para empresas globales. Sollante cuenta con clientes de todo el mundo, Sangai, Shandang, Estados Unidos de América, México, Rusia, Tailandia, Filipinas, Sudáfrica, Turquía, Uzbekistán, entre otros. Sollante se adhiere al concepto de desarrollo de, la innovación tecnológica es la primera fuerza productiva. Logra un valor diversificado para los clientes y satisface la demanda diferenciada de gas de los clientes en diferentes industrias. La serie actual de productos incluye, compresores de aire para corte por láser, compresores de tornillo rotativo, compresores de aire diésel, compresores de aire centrífugos, compresores de aire de baja presión, compresores de aire sin aceite, compresores de aire de diafragma. Sollante cumple estrictamente con los estándares internacionales del sistema de gestión de calidad ISO 9001. Desde la investigación y desarrollo hasta la fabricación y la inspección de calidad, cada proceso se controla y supervisa estrictamente, manteniendo la calidad del producto en primer lugar. Sollante posee varias patentes de tecnología central y también ha obtenido certificaciones internacionales como CE, ISO, ASME, French BV y otras. Basándonos en la tecnología central en función de las necesidades de los clientes. También ofrecemos soluciones de gas personalizadas a nuestros clientes, lo que permite ahorrar un 20 a 30% en costos de energía, lo que nos ha valido la adjudicación de varios proyectos de ingeniería en el extranjero. Sollante responde activamente al llamado global de pico de carbono y neutralidad de carbono, y se compromete a investigar y desarrollar productos de alta eficiencia, ahorro de energía y bajo nivel de ruido. Contribuyendo a la fortaleza de China en el desarrollo de una economía global de bajo carbono. Sollante, representando a China para servir al mundo.